Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 4 y continuamos con Carlitos Alcaraz que se ha puesto el número 1 del ranking ATP aquí en el modo carrera de este fabuloso juego y que lo estoy gozando, la verdad. Teníamos que jugar unos cuantos partidos hoy especiales y un Master 1000 el cual pues no sé cuál va a ser, ah sí, Toronto o Cincinnati. No he jugado ninguno de los dos si no me equivoco y uno de ellos está patrocinado, uno por Alien Design y otro por Qualys, así que no recuerdo muy bien ahora mismo cuál es el que tendría que pillar, creo que tengo que pillar el de Alien Design, ¿puede ser? No lo sé con seguridad de hecho, el evento especial nos lo tenemos que pasar con... tenemos que hacer lo de Atenas, ¿cierto? Pues mira, vamos a hacer ya lo de Atenas, del tirón porque esto de aquí, ¿qué es, tío? Un partido de exhibición comercial, tal, 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 pero es Qualys, ¿no? y lo de Qualys yo, por ejemplo, lo tengo o no lo tengo, perdonad, ¿eh? Alien Design, vale, me falta uno de Alien Design y me falta otro de... de ya está. Sí, sí, ya está. Así que, venga, vamos a pillar el de Atenas. Vamos a ello. A ver, hola, con Nadal. Con Nadal. Bueno, pues venga, vamos a darle, total. Un buen calentamiento, ¿eh? Un buen calentamiento. Estoy empanado, ¿vale? Estoy empanado. He intentado dormir, no he podido dormir, llevo no sé cuántas horas sin dormir. En fin, no... no muy sano, pero... son las 7 menos 25 de la tarde y he dicho, bueno, voy a intentar aguantar hasta tarde. ¿Qué me espabila? Un to-spin, un to-spin. ¡Hala, que son dobles! Bueno, que estoy con Federer, perfecto. En desventaja. Bueno, 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 esto va a ser bastante épico, ¿eh? Porque está en máxima dificultad, os lo recuerdo. Ostras, la putada es que es sacar y puntuar, ¿no? Uy, uy, uy. Esto va a ser un poco loco, gente. Bueno, 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 un Ace. Aquí, realizar Ace. Y yo, ya estoy con los cables incómodos. Ahí. Eh, realizar un Ace sería, eh, fabuloso. Buenísima. Buena. Ojo. Quería que le iba a pillar y todo, nada, ¿eh? Buena, Federer, colega. Lo he visto atento. Esto va a ser una locura, amigos. Un punto. Es a once. Buena. Buenísima, Federer, colega. Buen saque. Así me gusta. Así me gusta. Por cierto, pido... O sea, es que las cosas que a mí me pasan es que yo no lo entiendo. Pido perdón por los vídeos que haya habido un poquito de sincronización. O bastante de sincronización. En cuanto al sonido de los golpes y demás. Porque, bueno, ahí estoy utilizando dos capturadoras. Una está estropeada y otra, pues, es la buena. ¿Qué pasa? Que, de repente, el programa ha dicho, no, no. Voy a usar la capturadora que está mal. Yo no me he dado cuenta porque lo que está mal es que desincroniza, ¿no? Buenísima. Buenísima, Pablo. Y, bueno, que no me he dado cuenta y se ha cambiado solo. Una igual. Uy, 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 uy. Ay, le he dado, tío. Le he dado pero no lo ha pillado. Bueno, mal asunto. Tenemos que ganar dos puntos ahora, ¿eh? Mira qué ángulo. Ah, fuera. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Me cago en la todo. Venga, para tu casa. Eso es lo que quería, tío. Que Davidenko se moviera. Venga, saca como tú sabes. Vaya mierda esa que es Federer. Claro. Federer, colega. Es que se la pones a Nadal, tío. Y encima, Nadal parece que tiene más reflejos que yo. Y me cago en todo. Tenía que haber voleado yo. ¿Pero qué haces, colega? Tío, Federer. Me cago en tu prima, colega. Joder. Inútil. O sea, era mía. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes todo el puto centro, Federer, colega. Que voy a perder por tu culpa. Que no he perdido prácticamente ningún partido. Y voy a perder por tu culpa, ¿sabes? Joder. Tengo que encargarme yo. ¿Cómo no? ¿Cómo no meta yo ahora? Buscando Lays. Pero, jejeje. Claro, Lays. Venga. Tío. Eso es. Buena. Para ti. Pero corre tú, gilipollas. Se ha parado en seco. Se ha parado en seco, Federer, colega. Vamos a tardar aquí la misma vida, tío. Con lo rapidito que estábamos yendo. Y yo, de verdad, esas son las voleas, tío, del maestro. Esas son las voleas del maestro. No veo, tío. Federer, métete, hijo de la gran puta. Mira, te la he puesto a huevo para que la revientes, mamón. Madre mía. Nada, tío. No es capaz de reventarla bien. Uy, 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 uy. Nada, que... Voy a tener que hacerlo yo, eh, al final. Joder, Federer, colega. Federer, mamón. Estoy intentando pasársela a David Enko. Qué mal. Joder. Me cago en tu puta madre, Federer, de los cojones. Hostia, qué puto inútil eres. Qué puto inútil eres. Federer, tuya. ¿A quién se la pasas, crack? Venga, joder, si no lo hago yo. No, 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 por favor. Uf, fuera de milagro, ¿no? Buen saque, tío, Federer, buen saque. Te perdono. No, no, no te perdono todavía. Tienes que hacerlo todavía mejor, eh. Tuya, tuya. Mierda. Fallo mío. Uno, tío, uno. Madre mía, qué nervioso me pongo con dobles. Tío, es que, Federer, eres un desgraciado. Eres un desgraciado, Federer. Bueno. Buenísima, Federer. Lo ves, confiaba en ti. Eso ya que tú podías. Vale, necesitamos hacer unos seis. Pero ya, eh. Es que, y me ha dado en la boca. Es que, Federer, es que tienes... Es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas. Vale, sí, échasela a Nadal. Claro que sí. Claro que sí, échasela a Nadal. No vaya a ser que... Te puedes meter, pero me... ¿Quieres bolear? Hijo de la gran puta. No sé por qué he ido yo a por esa, la verdad. Buenísima. Es que tengo que hacer... Me tengo que acercar yo a la red, tío. Para definir. Porque Federer parece que es inútil. Venga, buenísima. Buenísima yo. El saque tampoco es que haya sido algo... Ha sido error del contrario. Así que no te motives, Federer. Oh, oh. O sea, podía verla. Menos mal que... ¿Vale? Bien. Bien, bien movido ahora. Sí, sí, bien. Nosotros que en volea tenemos menos reflejos, tío. Bien, dentro. Nueve, ¿eh? Tuya, ¿eh? Pero desgraciado. Desgraciado. Deja de echársela al que está en la puta red. Puto inútil de mierda. Madre mía, saco lo peor, ¿eh? ¿El paralelo qué pasa? Venga, coño. Lo tengo que hacer yo todo, tío. De verdad, es increíble. Es increíble. Venga. De nada, ¿eh? Mira cómo te lo ha puesto. Para que hagas tu saltito, guapo. Eh... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha dado en la red? Quiero verlo. Por favor. No sé qué ha pasado. Se ha quedado como medio pillado. Le he dicho a Federer. Aparta, 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 que voy. En fin, no, ni lo voy a ver. Ha costado, ¿eh? Bueno, y... El estadio es este, por cierto. Vaya puta mierda. Creía que iba a ser al aire libre. No, esto es Kiev. No, no, no. Esto no es Kiev. Parece. Pero qué va, qué va. Esto es Atenas. Ahí lo pone. O sea, muy bonitos los dibujitos ahí en el suelo. Pero... El estadio es una mierda. ¿Vale? O sea, para mi gusto, ¿eh? El estadio... La pista. El estadio no lo sé. Porque es que ni siquiera se puede ver bien el estadio. Ni siquiera se ha visto por dentro, tío. Las instalaciones. En fin, ya lo jugaré o algo. Pero madre mía. Ay, qué estrés, chaval. Qué estrés. En serio, los dobles. Los dobles son muy divertidos, por cierto. Con un amigo, ¿eh? Con un amigo son súper divertidos en este juego. Porque puedes hacer estrategias muy chulas, tío. En plan... Coño, como estás al lado, ¿no? Pues te comunica y dices... Venga, saco, tú te cruzas, no sé qué, no sé cuánto. Y es muy divertido, tío. Vale. Vamos a darle. Vamos a jugar. Ahora sí que sí. Y nos vamos directamente a... Cincinnati. ¿Vale? Cincinnati. Es muy bonito. Y luego nos iremos sin patrocinador. Y patrocinado por Aleguay. Pero yo creo que de Aleguay ya tengo todas. Así que... Igual debería irme al... Al torneo este de Francia, tío. Pero bueno. Cincinnati. Vamos a ello. No me lo pienso más. No me lo pienso más, ¿eh? Por cierto. Eh... ¿Cuántas victorias tengo, tío? Tendré setenta y pico, ¿no? Ya. Loquísimo. Bueno. Argentino Rubén González. ¿He jugado yo con él ya? No, no. Creo que no. O eso se ha cambiado de cara y de camiseta. Eh... Vale. Tenemos aquí... Ojo. Gil Simón. ¿Os acordáis lo que me costó, no? A ver si esta vez no me cuesta tanto. Tomic. Y... Por aquí nadie. ¿Vale? Ojo, eh. Yo veo que Tomic no pasa semifinales. ¿Eh? Ojo. Ojo. Cuidado. Que igual Glover o Toraman se carga a Tomic. Si es que no se lo carga él. Junki. ¡Oh! Vale. Luego por el otro tenemos a Roddick. Tenemos también a Nadie por aquí. A Nadie por acá. A Nadal. O sea, están todos los grandes. Bueno, todos los grandes, ¿eh? Está Novak Djokovic. Murray. En el otro torneo en Shanghái. Yo creo que Nadal cree que yo iba a ir a Shanghái. Y claro, se ha ido a Cincinnati por miedo, ¿no? Ah, no. Perdón. No, no, no. Es Toronto, ¿no? Es Toronto. Me he equivocado, me he equivocado. Error, error. Shanghái es después. Estamos en octubre. Shanghái es en noviembre, amigos. Eh, vale. Vamos a irnos al ranking para ver los puntitos que tenemos. Perfecto. Vamos a poder sumar más puntos todavía. Y en cuanto a información del torneo, pues no hace falta mucho. Andy Roddick fue el último campeón. ¿Ok? Curioso que no fuera Nadal. Y a lo mejor Nadal fue del otro Master 1000. Y yo quería ver algo. Ah, sí, ya me acuerdo. Quería ver yo la racha de victorias frente a derrotas. Evolución, ¿no? Estadística, sí. Y tenemos aquí lo siguiente. Actividad de la, bueno, campeón todo, por supuesto. Y 70. Hmm. Curioso, curioso. Vale. Estupendo. Y por otra parte, evolución del jugador para ver los entrenadores. Que soy un poco imbécil y está aquí. ¿Vale? No hay nadie nuevo, ¿no? A lo mejor yo que sé. A lo mejor cuando vas ganando más torneos, pasa el tiempo, pues aparecen nuevos entrenadores. Pero ya veo que no, ¿no? Saque, reflejo, volea, potencia, tal. Este era el de la potencia, más 20. No. Este era de todo un poco. Es verdad. Vale, pues entonces no me interesa nada. Ya está, ya está. Pues ya está mirado. Ya está confirmado. Vamos a por el argentino. Nivel 15. Vamos a ello. No perdamos más tiempo. Ah. Y a por él. A por él. Experto en voleas y voleas espectaculares. Por favor, sube. Que nos vamos a divertir bastante. Sube que nos vamos a divertir bastante. Recordemos, es partido a un set, ¿no? Si no me equivoco, a tres juegos. Así que, ojo. Muy bien, muy bonito el escenario, la verdad. La pista es muy bonita y además me gustan mucho los colores así, crema, del suelo y tal. Me gusta, me gusta bastante, la verdad. Vamos a ver. El nota va a subir. Pues yo subo primero. Campeón. ¡Uh! Corre. Eh, había hecho un globo. Ah, lo mejor es porque como ya solté el botón antes. Que lástima, ¿eh? Que lástima. Estaría bien que hubiese un bot... Bueno, bueno, bueno. Estaría bien que hubiese un botón de cancelación de golpe, ¿eh? Bonita barba, amigo. Bonita barba. Eh. Vamos a ver. Punto de break, ¿sabes? O sea. Esto, ¿qué cojones es? Yo he empezado aquí muy bien, muy contento, pero... Pero el caso es que se nos acaba de complicar un montón el partido. O al menos el primer juego. Así que hay que ser muy cuidadoso. Me cago en la red. ¿Ya me han subido la red? Si es que... Buena. 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 Y buena. Madre mía, las pilla todas. Él nota cuánto tiene de velocidad. ¿Esa la pillas? Esa no, ¿eh? Madre mía, como acabamos de igualar. Yo no me lo esperaba, la verdad. Yo no me lo esperaba, pero así ha sido. No ha sido ace de milagrito, amigo. De milagrito. Inviértete más tarde, amigo. Buena. Vamos. Es que no sé lo que me va a hacer. No sabía si me hubiesen cruzado o un paralelo. No me he movido del centro, pero vamos. Me ha hecho un golpe de mierda. Buena. Ojo, que sube. Qué mamón. Qué mamón. Es bueno, ¿eh? Es bueno en la red. Lo acabamos de comprobar. Es muy bueno en la red. Y es muy rápido. A ver el efecto, ¿se le engaña? No, 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 no. No le ha engañado nada. Vale. Buena esa, ¿eh? Una profunda. Y una potente profunda. Muy bien. Player one. Perfecto. Player one. Estamos, ¿eh? Estamos, estamos, estamos ahí. Vamos a tener un pequeño susto. Pero. Qué globaco, ¿eh? Qué globaco, gente. Esos son los globos. Mira qué buena esa. Mira qué buena esa también. Para tu casa, amigo. Nada, nada. Increíble. O sea, vaya globaco que acabamos de hacer en carrera. Súper complicado. O sea, por favor. Espectacular. Vale. Ojo. Mierda. Tranquilidad. El golpe lo quería hacer un poquito mejor. Era, lo he hecho queriendo. Era paralelo. Eh. Una bola alta. Y bien paralela. Lo que pasa es que no hacerlo con fuerza. O. Claro. Aquí también quería hacer un paralelo, tío. Así guapote. Pero. Pero no ha salido, tío. Si hubiese salido, no sé. No sé si lo hubiese metido. No sé si hubiese sido. Buena. Buena. No. Menos mal, ¿eh? Menos mal que estaba mal colocado el otro. Y no le ha dado tiempo. Está siendo divertido o no está siendo divertido. Está siendo guapo, ¿no? A mí me está gustando. Mierda. Buen. Para tu casa, amigo. Estamos jugando bien, tío. Me siento, me siento guay, tío. Me siento bastante guay. Simón. Te vas a cagar, amigo. Vamos. Potencia. Se va a cagar el Simón. Se va a cagar el Simón. Buena, buena, buena. Me he movido ahí ya. Ya he hecho de las mías. Ya he hecho de las mías. No podía yo estarme quietecito, ¿eh? Buenísima. Va. Ojo, tío. Qué golpe de mierda. Otro más. La próxima vez voy a hacer un globo porque no me sale. Buenísima. Esa. Qué profunda, tío. Qué potente. Va. A ver, engañamos un poquito, ¿no? Toma, paralelo, chaval. Madre mía. Mira, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Con dos huevos. Mira lo que voy a hacer, gente. Venga. Subir. Quería subir a bolear, pero bueno. De hecho, le he dejado una más o menos al medio para que la pillara. El segundo golpe. El penúltimo golpe, quiero decir. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien. Buena victoria. A por sí que vamos. Sí. Venga. A ver, la final, pues, nos tocará contra... O contra... O contra, contra, contra Nadal. O contra Rodic, ¿no? Así que, nada, vamos a ir. Es bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Ahí estamos, señor. Simon, a ti no te saco. Qué buena esa. Dios, qué brutalidad. Acabo de hacer, ¿no? Digo yo, no sé. Muy bruto, ¿no? Ay, que se me ha ido el muñeco para atrás. Me cago en todo. Eh, ojo, cuidado, porque este con los passing era muy gracioso, ¿no? Buenísima y profunda. Ojo, la dejada. Buena, pero no lo suficiente. Uf. Estaba preparado, tío, para el contrapié. Ay, qué golpe más malo. Qué mamón. Lo sabía, tío. Es que esa que hago... Esa paralela es que no me viene para nada bien, tío. Pero bueno. Lo hemos cansado, así que... Así que no sé. ¿Lo ves? A esa no ha llegado porque está cansado. Esta me la va a dejar blandita. Venga. Vamos. Buenis... ¡Ay! Buenísima. 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 Profunda. Bueno, no ha sido muy profunda que digamos... Buenísima esa. Buenísima esa también. No llegas. Vamos. Ahí llegó. Hacer el paralelo yo creo que me gana, ¿eh? Porque la pillaría de derecha y... Me liquida. Vamos. He hecho una dejada. Un intento de dejada. Joder, se me ha reparado el joystick y no he podido apuntar. Pero bueno. Buenísima. Esta vez no da en la red. Le tengo la medida, ¿eh? Le tengo la medida. Te voy a reventar. Simon dice... Que vas a perder. Buenísima profunda ahí. Muy bien. Angulito. Del demonio. Esta es muy mala. El timing ahí. Buena esa. Y buena esa. Bien, ¿eh? Nos hemos defendido dentro de la cacada. Lo hemos hecho más o menos bien. Mira. Mira. Mira que buena. Joder, ¿qué mierda ha sido esa? Buena. Igual paralelo, ¿no? Sí. Igual sí. Intenta ponerse al revés. Y... Qué buena. Potencia. Llega, ¿eh? Esa es que es muy mala, Pablo. Y no aprendes. Buena. Buenísima. Potencia. Vamos. Vamos. Buenísima esa paralela. Es que no... No quiero abusar de los cruzados. Sé que si me pongo a hacer cruzados buenos y tal, pues reviento. Pero es que el plan no es hacer todo el rato cruzados, ¿sabes? Qué buena, ¿eh? Ahí a los pies. Incomodísima. Entre la potencia. Y lo baja que está. ¡Mierda! Por muy poquito, ¿eh? No he llegado. Por muy poquito no he llegado. Bueno, no pasa nada. Siempre ya sabéis que me gusta hacer alguna dejadita. ¿Qué otra? Cojones, estoy jugando con... Con Alcaraz. Tengo que hacer alguna dejada. Doble falta. Perfecto. Player 1. 2-0, ¿eh? Potencia. ¡Vamos! 15. Me cago en todo lo cabable. Vale, fácil. Venga. Vamos. 30. Qué hijo de su prima, tío. Para una vez que subo... Toma esa. Toma esa, chaval. Vaya invertida. Vaya invertida. Venga, pilla esa, crack. Toma. Venga, pues lo hemos dejado en 3-0. Hemos remontado un 40 nada. O sea, un nada 40. El nada 40 que hemos remontado. Yo... O sea, lo daba... Lo daba por... Por imposible, la verdad. Pero bueno. Vale. A ver quién nos toca. Se supone que nos toca... No me lo creo, tío. Ay, 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 ay. Nos tocaría a Tomic. Pero bueno. Vamos a ver... Ya he pasado el cuadro, ¿no? A ver qué pasa con Nadal y demás. Tomic. Ahí está. Me cago en todo. Ha tenido que ganar a Glover al final. Aquí está. Y al Wupi Wu. Vale. Nadal Rodic. Rodic. Así que, bueno. Ok. A ver quién gana, ¿no? A ver quién gana. Ya está. Es que simplemente nos hemos comido este tiempo de carga por... Por inútil. Pero bueno. A ver. Genio del saque listado y fiera del saque. Fiera del saque. Si tú lo dices. Fiera del saque. Bueno. Genio del saque listado y fiera del saque. ¿Qué dará fiera del saque? ¿Qué es lo que dará? Bueno. No hemos jugado nunca con... Con Berdy. Así que, mira. Mi objetivo también sería jugar con todos. He dicho Berdy. ¿No? Pues ahí estamos. Agent Design. Imagino que desbloquearemos un nuevo conjunto. Bueno, no. La posibilidad de un nuevo conjunto. O sea. Desbloquearemos la posibilidad de desbloquear un nuevo conjunto. Venga. Vamos a ello. Que tengo prisa. A ver este. Bueno. Al centro. Me gusta. Esa es una cagada, Pueblito. Buena. Muy buena. Buenísima. Marísima. Muy buena. Venga, va. Profundita. Y potencia. Llega. Y más potencia. Vámonos. Más potencia. Venga. Más potencia. Pues toma potencia. Cojones. Venga, vámonos. Esto va a ser... Va a ser fácil, ¿no? No veo que me ponga esto en muchos problemas. Eso sí. Correr, corre. Me lo esperaba más lentito, la verdad. Alguno de Bernard me lo esperaba más lentito. Bueno. Esa es una mierda, amigo. Y la aprovecho. Te castigo. Te castigo a tope. Te castigo a tope. Venga. Vamos a intentar... No entra, ¿eh? No entra. Ay, 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 ay. Pablo, ¿qué has hecho? Ay, Pablo, ¿qué has hecho? Venga, va. Cuatro puntos seguidos. Eres capaz. Qué buena. ¿Por qué cada vez que hablo? ¿Sabes? Es que, de verdad. Siempre que digo algo... Vamos a este punto. Lo pierdo. Vamos a... Tal. Nada, nada. Es increíble. Y qué lástima que no he hecho ese golpe... Bueno. Con que juegue un poquito... Eh... Hacia el fondo... Le gano, ¿eh? De todas formas, a Atomic se le ganaba con... Con cortados, ¿no? O sea, haciendo que suba la red... Y pelotas bajas, al fin y al cabo, ¿no? Si no me equivoco, la verdad. Tampoco recuerdo yo mucho... Pelota baja. Venga, va, va, va. Espabila, ¿eh? Espabila. Esa es... Esa es... Perfecto. No corre tampoco mucho, o sea... Venga. Dos puntitos más. Qué mierda ha sido esa, ¿eh? Y esa también. Buena. Buenísima. Venga, pa' tu casa, amigo. Buen punto, ¿eh? Que hemos salvado. Venga, va. 23 puntos por... O sea, 23... Peloteos. Ah, creía que no llegaba por un momento. Lo había visto yo... Muy paraíllo. Y creía que no llegaba el paralelo. Vale, pues... Todo cero, ¿eh? Madre mía, el saque más malo que he podido hacer... A 121, ¿sabes? Pues... Tío, si es que... No restas una mierda, amigo. Tommy. Compañero. Que resta fatal. Toma esa. Madre. Venga, pa' tu casa. Pa' Australia, ¿no? ¿No es de Australia, colega? Diría que sí, pero bueno. En fin. Ahí lo tenemos. Lo celebramos. Y jugamos la final. Contra Roddick. O contra Nadal. Vamos a verlo. Vamos a ello. Jugar siguiente ronda ahora. Finalita. Finalita, finalita. Contra Nadal. Bueno, vamos a ello. Creo que en un futuro voy a pillar todos los vídeos que he hecho y tal. Y los voy a resumir un montón. O sea, en plan mejores jugadas y todo el rollo, ¿sabes? O sea, dejar un capítulo en vez de una hora, 10 minutos. Pero quiero dejar constancia y quiero subirlo por completo para que se vea que no cambio el tema de la dificultad y esas cosas. Lo que sé. Que al final a nadie le importa, pero yo que sé. Por si acaso, ¿no? Y yo que sé, ¿no habrá un récord o algo, tío? Podría haber un récord de máximos partidos. O sea, máximas victorias sin perder, ¿no? Bueno, de momento llevo ya 72. O sea... No, 73. Míralo, míralo. Nada, ahí a tope, a tope. Estira la costilla, amigo. Estira bien. Vamos a ello. Venga, Nadal. Pilla esta. Y me ha salido, ¿eh? Así es decirlo y me ha salido. Es como si digo, mira, Nadal, pilla esta. Lo veis, ya dos seguidas imposibles, ¿no? Si fuera Nova Jokowi, por lo mejor hago cuatro seguidas. Como ya he hecho alguna vez, ¿no? Cuatro ace ahí por la cara. Que mamón, ¿eh? Que llega, tío. Bueno, tiene muchísima velocidad Nadal. O sea, al final el caso es... Buen paralelo. Corre, Nadal. Buenísima. Buenísima volea. Las cosas como son. Estamos atentos. Y es que el mamón encima, en vez de cruzarla como haría Nova Jokowi, eh... Ahí está, profunda. Es que se mete, se mete en pesta y ahí es cuando te reviento. Si yo hago un buen golpe profundo, te reviento. Y hoy, hoy estoy espabilado. Toma. Va a jugar un poco. Toma. Vámonos. Vaya pasión. Vaya de todo. Madre mía. Buena. Contrapié. No, no ha habido contrapié. Subo. Buena. Buenísima. Bien, ¿no? Muy buena, muy buena subida. Ojo, tres bolas de break. Ahí al revés. Perfecto. Esa es muy buena para mí. Esa es brutal. Vale, vale, vale. Cuidado con el ángulo. Sabía que no iba a subir. Sabía que no iba a subir. Con lo cual, lo que he querido hacer es echarlo al pasillo, como habéis visto. Sabéis que no recuperé el centro para echarlo al pasillo, que me tiro otra bola y así poder hacer ángulo. Y me ha salido de puta madre, la verdad. Mira, mira, esta de aquí que sube, digo, vale, Nadal es de los típicos que se va para atrás. Y he dicho, en vez de hacer el paralelo que va a llegar porque se está yendo para atrás, le hago ahí, le hago irse otra vez para adelante y así, pues, puedo angular y que no llegue. Y creo que me ha salido de puta madre, la verdad, o sea, las cosas como son. No sé si me he explicado bien, yo creo que igual no, pero bueno, igual se ha entendido. ¿Me ha ganado algún punto Nadal? Porque no lo sé. Solo sé... ¡Puah! Solo sé que van 30 nadas, ¿sabes? ¡Puah! Madre mía, cómo estamos, ¿no? Venga, voy a subir. Por los loles. Ala, ya está, ya la he cagado. Ya está, ya la he cagado. Bueno, un punto para que se alegre, ¿vale? Ya está, luego le hago un ace y para tu... Y para tu casa, ¿no? ¿Qué ha pasado? No he visto la bola, tú. Vale, cuidado. Buenísima esa, ¿eh? Muy buena. Y para tu casa, ahora sí. ¿Cuántos puntos ha metido Nadal? Porque no lo sé. No lo sé, vamos a verlo ahora en estadísticas. Vaya leches. Vaya humillada, ¿no? Que le acabo de hacer. Vaya malita humillada. Ok, ok. Ok, ok. Y... Calma. Estadísticas. A ver. Golpe ganador me ha hecho uno. Punto ganado, uno. O sea, el de subir, ¿no? A la red. Vale. Y yo errores, ninguno. O sea, que uno. O sea, me ha metido un punto solo. Y ha sido porque yo he hecho el Pamplina. Muy bien. Muy bien. O sea, eso significa que estamos nosotros... O sea, hoy estoy a tope. O sea, es que... No sé. Igual es por no dormir. Yo creo que es por no dormir. Cuando yo, no sé, llevo más de 20 horas sin dormir. Juego al padel increíble. O sea, estoy súper activo. ¿Sabes la mente? Pero bueno. Eres el campeón de Cincinnati. Vamos a ello. Ah. Bueno. Ahí. Bueno, ahí digo. No miro al ranking. Bueno, si voy primero, me cago en panini. Da igual. Da igual que mire o no mire el ranking. Vale. Más mil puntos. Nos ponemos con 10.710. Nada mal. Entra en la pantalla mi jugador cuando. Que no me interesa. No me interesa. A ver. Noviembre. Ahora sí es Shanghai. Pero no creo que juguemos Shanghai. Oliver Bertogen. Bertogen. Campeón de tal. Bueno, no me cuente el rollo. Ahora mismo yo lo que quiero es ver el ranking. Por ver los puntos un poquito. Tenemos 11.000. Veis como Nadal va bajando. Poco a poco va bajando el pobre. Y verás cuando llegue el Open de Australia y lo gane. Si es que lo gano. Ojo. Si es que lo gano. Me encantaría jugar contra Novak Djokovic. Contra Andy Murray. Una final. Contra uno de esos dos. Nadal. Déjame ya un poquito en paz. Que me cansa. ¿Sabes? Me cansa un poco. El problema es que si yo gano todo. Y Nadal ha ganado el Open de Australia. Está claro que Nadal va a seguir estando segundo. Y además tiene una diferencia de puntos de 1.000. Así que complicado. Pero bueno. Además. No nos vamos a encontrar. Nadal y yo no nos vamos a encontrar en el cuadro. O sea. Nos encontraríamos en una hipotética final. Por tanto. Lo más seguro es que Nadal llegue a la final. Así que bueno. Simplemente eso. Vale, 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 vale. Vamos a... ¿Qué hacemos ahora? Vamos a darle a jugar. Claro. Claro que sí. Llevamos 43 minutacos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vale. Vamos a hacer el evento especial. Vamos a hacer el evento especial. Así a priori. Y. A ver qué tenemos. No hemos desbloqueado una mierda. No me gusta eso. No hemos desbloqueado nada. Aquí. Me cachis. Jugamos el desafío este. Un set y tres juegos. Venga. Vamos a hacerlo por poner el tick. Este. El de los pelos. Colombiano. Luis. Julio. Julio. No se coge una raqueta. Julio. Ver información. Boleador. No. A ver. Habilidad. Golpes bajos. Más largo. Mejor. Copiota. Vale. Pues venga. Vamos a darle. Ya está. A ver. No voy a desbloquear nada. Que yo sepa. No desbloqueo nada. Pero. Vamos a dejarlo con el tick hecho. Y vamos a reventarlo. ¿No? Vamos a reventarlo. Y ya en el próximo capítulo. Que además grabaré a continuación. Porque estoy súper activo. Haremos el siguiente. Master 1000. Y el ATP. ¿Qué pasa con el ATP? Uyuyuyuyuy. No sé si jugaré el Master 1000 ahora. Incluso. Que yo creo que sería demasiado tiempo. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a pasarlo. Y vamos a reventar. Buen resto, amigo. Ya. No. Está intentando girar. Pero. Pero que va. Venga. Que no nos gane. Venga. Para tu casa. Que buena, tío. Que buena. Que buena. Muy mala. Muy mala, Pablo. Cuarenta. O sea, quince, cuarenta, eh. Pero bueno. Nosotros. Nosotros somos expertos en salvar puntos de rotura. O sea, bolas de rotura. Uy, 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 uy. Que poquito, tío. Uf. Buena. Buenísima esa. Que mamón. 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 El fallo es mío por mantener el botón apretado, tío. Porque ahí hago un golpe. Un golpe preciso. Obviamente. Si me sale perfecto y bien y todo el rollo. Todo. Me tendría que salir perfecto. Joder. Joder, colega. Podría haber a lo mejor empatado. Pero era complicado. A ver, tío. No tengo ganas de perder, eh. Vale, bien, 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 bien. Vamos, ¿eh? Hay que romperle. Hay que ganar. Hay que romperle. Uf. Madre mía, Pablito. Buena. Joder, qué mierda. Buena. Buena, va. Me la ha jugado. Me hacía el contrapié y yo creo que pillaba. Buena. No lo suficiente. Es así. Es así. Dios mío, ¿eh? Me ha costado. Madre mía. Me ha costado, me ha costado. Va. No he pillado el contrapié, tío. Qué lástima. No le he pillado bien el contrapié. 30 iguales, ¿eh? Me está costando este más que cualquier otro, ¿eh? Curioso. Mira. No, 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 no. Basta. Basta, amigo. Corre camino. Eres un corre camino, ¿tú? Madre mía. No corre ni nada el colega, ¿no? No corre ni nada el colega. Buenísima la dejada, ¿eh? Buenísima. Muy, muy buena la dejada. Vamos a ver la rep. Venga, sí. Creía que se iba a reproducir automáticamente, pero... Pero no. Le he tenido que dar yo a reproducir. Ya nada, la dejada ha sido muy buena. Con muchísimo ángulo. Y eso ha hecho que... Que gane el punto, realmente, ¿eh? Porque ha llegado incluso forzado. Y no ha podido ejercer mucha fuerza. Al paralelo. Porque la pelota se ha quedado baja. Tío, de verdad. O sea, habría sido un ace muy bonito. Pilla esa. Otra dejadita. Para que aprendas. Qué mala, ¿eh? Buena. Buena. Madre mía, lo que está costando ganar un punto, ¿no? Pero bueno, un ace. Y la pilla también. Quería que era ace, ¿eh? Ojo, qué golpe más malito, amigo. ¿Por qué se invierte todo? Qué mamón, ¿eh? Ese golpe es de mamones. Ese golpe flojito. Que no es una dejada. Es peor. Porque es como... Es de mala gente. Es de mala gente el florín este, tío. Es que pilla todas, ¿eh? O sea... Joder. Pilla todas, tío. Está para más o menos de piernas. Vale. Tengo que utilizar toda la potencia, ¿eh? Esa es. ¡Uy! ¿Habéis visto? No... Buena. Buena. Ahí profunda. Es que ha sido una cagada. ¿Habéis visto la muñeca? Buena. Yo llego a todo, ¿no? Menos a esa. Qué pena, tío. Me hubiese gustado ver la repetición de la muñeca, tío. Que... Pero es que... Ha sido dos puntos atrás. De hecho, estaba pensando en dejarme... Buenísima. Por fin un ex. Esa ya no la has pillado, ¿eh? Madre mía, chaval. El argentino, tú. No. Me ha asustado, gente. Iba muy rápido la bola. Venga, va. Vamos. Vamos. Nah, y hago un golpe de mierda. ¿Por qué ese golpe no me sale bien, tío? Lo que no sé es si le doy muy pronto o le doy muy tarde Porque este sí me sale bien Buen ángulo Cuesta, ¿eh? El tío este Vamos Vamos Yo pensaba que le ha pillado, la verdad Visto lo visto Venga Adiós Qué buena, ¿va a llegar? Tío, de verdad, ¿qué pasa contigo, colega? Que llega todo el colega este Madre Ha costado, pero lo tenemos Hecho Joder, si los desafíos estos de ropa parece que son más complicados que un gran enlam Me cago en panini, tío Joder Y además, menos mal que el nota no tiene nivel 20, ¿no? Porque no era nivel 20, o sea Pero bueno, hemos jugado un partido de exhibición en una pista de Atenas contra Nadal Y nos ha metido un punto Y nos ha costado cero Ahora hemos jugado contra el colega este Y bueno, madre mía, ¿no? Como veis no me ha salido nada de ¿Haz desbloqueado un nuevo conjunto? ¿Por qué? Porque ya estaba desbloqueado Vale, lo vamos a dejar para el próximo capítulo del siguiente máster Creo que está bien la duración Tampoco es plan Y además, como es diario Pues tampoco hay mucha espera Ya pronto se viene 2022, ¿vale? Y yo ya he dicho que en cuanto pierda a lo mejor dejo la serie En plan te he enfadado, ¿no? No, no lo sé Depende de dónde pierda Y depende en el momento que pierda Si pierdo aquí en el ATP Final, pues continuaré, ¿no? Pero si pierdo a lo mejor en el siguiente Roland Garros Pues ahí seguramente abandone la serie O sea, la pause o la finiquite, ¿no? Así que lo dicho En cuanto al torneo Pues yo que sé Da igual, ¿no? Patrocinado por Alewai Sin patrocinador Da igual El Alewai este No sé si lo tengo, ¿no? El caso es que Que yo creo que jugaremos en Francia Por jugar el El estadio No es que me guste mucho Pero bueno Me gusta más Shanghai, la verdad Y además creo que en Shanghai va a estar Novak Va a estar Todos los grandes, en verdad Pero bueno A ver qué pasa A lo mejor Novak aparece por aquí en Francia En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!